El plan de EAFIT para el segundo semestre de 2020 será reabrir el campus pero con una ocupación máxima del 40% de las instalaciones. Para lograrlo, se utilizará un modelo matemático que permitirá que solo 3.200 personas permanezcan dentro de la universidad conservando el distanciamiento físico. En este momento estamos trabajando en una programación académica que nos permita cumplir con todas las medidas de bioseguridad pero que al mismo tiempo nos permite enriquecer todos los ambientes de aprendizaje. Estamos buscando todas las herramientas tecnológicas que nos permitan conectar el campus presencial con el campus virtual y de esta manera poder ofrecer a nuestros estudiantes unos ambientes de aprendizaje, unas experiencias de aprendizaje que se conviertan en experiencias de vida. Los estudiantes de pregrados de primero, segundo y tercer semestre, los de posgrado, así como los grupos que requieran prácticas en laboratorios, talleres y espacios de música, serán los primeros en retornar a clases. Estamos instalando dispositivos automáticos para la lectura de la temperatura, tanto al ingreso como la salida del campus, pediluvios, una serie de lavamanos en distintos puntos del campus, piezas gráficas que nos recuerden la importancia del distanciamiento físico, del autocuidado. Algunos programas tendrán modalidad combinada entre la presencialidad y la virtualidad. Para este último, EAFIT le apostará a las salas de cómputo con micrófonos y cámaras que tienen un mapeo de 270 grados.